Lo siguiente es sorprendente porque uno de nuestros casa noticias grabó como un sujeto transportaba una enorme vaca en el picante de su camioneta. En un minuto el animal estaba tan estresado que intentó incluso descender del vehículo en movimiento, poniendo en peligro al resto de los ocupantes de la vía. Como él, lamentablemente son cientos los conductores irresponsables que circulan con peligrosas cargas mal estivadas. No, no es una broma, tampoco fue grabado en una zona rural del país. Así descarado hasta decir basta, este sujeto viaja con una enorme vaca en el picante de su camioneta por la ciudad de Santiago. Lo más increíble es que el animal ni siquiera viaja amarrado, una actitud egoísta por donde se le mire. Y es que claramente la seguridad e integridad del vacuno, transeúntes y otros ocupantes de las vías es lo que menos le importa a este desvergonzado conductor, que incluso debe detenerse y bajar del vehículo para acomodar a la vaca, que al moverse asustada y desesperada de seguro, atrapó una de sus patas en las rejas de protección lateral instaladas en este vehículo cuando intentaba descender de él en movimiento. Irresponsables e imprudentes como el conductor de esta camioneta lamentablemente sobran. Nuestros casanoticias los graban para denunciarlos a diario. Lleva un sillón, dos colchones, una cama, dos plazas y un colchón. No puede. Aquí tenemos un auto de tres pisos. Con su carga casi se da vuelta y pone en peligro a toda la gente en la ruta de 68. Por ahorrar dinero, siempre hacen lo mismo. Eso es lo que pasa, que siempre están buscando la forma de economizar porque pueden pagar más, un flete. Es peligroso, porque he visto cargas en la carretera que se han caído. Y queda la empapada también. ¿Cómo? ¿No cree que esto lo lleva mal estivado? Eh... ¿Le va todo suelto? No, pero es que están pesados, son muy pesados. ¿Están pesados? Sí. ¿Y si por ejemplo se le abre el picar? Por eso puse este. Pero si sufre un accidente, de seguro esta carga sin estivar sale proyectada, convirtiéndose en una verdadera trampa mortal. Por lo visto, entonces, no está de más recordarle a los automovilistas que viajar con carga viva, como animales, en vehículos no aptos para estas labores, es extremadamente peligroso. En este caso, por ejemplo, basta con que la vaca se estrese un poco para que con bruscos movimientos logre desestabilizar esta camioneta provocando un accidente. Lo mismo ocurre cuando se transporta carga mal estivada. Y esto también va asociado a la velocidad. Si una velocidad es inadecuada, lógicamente esta carga se puede transformar en un proyectil. Y eso es muy importante porque se multiplica alrededor de 13 veces un bulto. Una caja, por ejemplo, de 20 kilos se transforma en un choque como de un tamaño de un toro, de 640 kilogramos. Imagina entonces si la que sale proyectada del vehículo por un accidente es la vaca. El carabineros recuerda además que viajar con carga mal estivada supone una multa grave que puede llegar hasta los 95 mil pesos. En el caso de ser sorprendido transportando animales de gran tamaño en un vehículo menor, se expone a una multa cercana a los 150 mil pesos y varios otros dolores de cabeza. Corresponde a una falta gravísima. Se mantiene retenido en este caso el vehículo, si tiene toda su documentación al día, hasta que esta persona pueda conseguir un vehículo acorde a la carga de vida que está transportando. Esto en el caso de que si lo transporta en un pica, se debería retirar el vehículo momentáneamente. Además, los uniformados advierten que en caso de que la carga mal estivada de un vehículo provoque un accidente, su conductor será responsable judicialmente por todo lo que provoque, desde los daños hasta incluso la muerte de una persona. Hace tres años,